El primer equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste presentó el requerimiento acusatorio ante el segundo juzgado de investigación preparatoria de Ventanilla contra 29 presuntos integrantes de la organización criminal Los Malditos de Angamos dedicadas a la extorsión y sicariato, donde también está implicado el actual gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti.